La publicidad española permanezca. La publicidad y hacer este evento aquí para nosotros le da vida al museo. Los museos sin público, los museos sin ciudadanos, son garajes, son hangares. La parte del arte en la publicidad es de cana porque estaba antes y es eterna porque estará siempre. La publicidad no es tal si no consigue expresar y que es el arte sino expresión. Aquí estamos querido Julián Bravo. Fundador, ideólogo, y primer presidente de esta Academia. Miren, es una gran alegría profesional y también personal presentar a la mujer de la que os voy a hablar ahora. Tiene tres cosas que solo tienen los grandes. Autoexigencia, humildad y saber escuchar. Contar historias que inspiren, historias que impulsen la curiosidad y generen empatía. Porque creo que las historias que elegimos contar son las que definen quiénes vamos a ser y qué vamos a construir. Buscar siempre el trabajo bien hecho, no conformarse con la rutina, saber dirigir. Gracias, por supuesto, a la Academia por concederme este galardón, Pablo, académicos de honor. Tengo la suerte y el placer y el honor de presentar a Raúl Eguizábal, a este nuevo académico. Quería de paso agradecer también al jurado de este año ponerme estos compañeros que me ha puesto, ¿no? Realmente con los que me siento enormemente cómodo, con los que me siento muy a gusto. No permitas nunca que te digan publicista. Además de ser feo, pueden confundirte con quien publica o incluso con un experto en derecho público. Ante el dominio imparable de los grandes grupos globales, yo pido que no dejemos de cultivar esa especie en vías de extinción que es la personalidad individual, esas raras avis que vuelan a su aire. Me toca el placer, el honor de presentar a un candidato que se lo merece. Vivimos tiempos sin mapa y nuestra comprensión y humanidad debe ser oceánica, inmensa. Así de grande es la humanidad de Manolo. Al final, no se da que una buena estrategia es aquella que permite albergar la gracia del arte, la imaginación y los sentimientos ni ningún lugar como el Prado para pensar sobre ello. Gracias. Aplausos 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 Aplausos